Hoy encendo una vela por los jóvenes asesinados, encendo una vela por los chicos que en la ciudad de Medellín han sido golpeados, quienes han salido ilesos, encendo una vela por las madres, por las tías, por las sobrinas, encendo una vela por los actores armados que atentan contra los derechos políticos que nos otorga la Constitución, por todas las personas que se vienen movilizando para reclamarle a los gobiernos, encendo una vela por los defensores y defensoras de derechos humanos, por los líderes sociales, encendo una vela por una mejor Colombia. ¡Gracias!